hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos otra vez aquí en other words pero en este caso quiero que veáis una partida esta partida en concreto bueno estáis viendo que es una victoria pero con tracer gente tracer sabéis que es un personaje bastante nuevo para mí y creo que estuve he estado tocando la últimamente y gente creo que bastante bastante bien se me da llevarla de manejar a este y quiero que lo veáis porque a ver sé que algunas veces fallo y quiero también los mains tracer por favor que aquí salgan a ver se me pone o no se pone ahora vale aquí estoy pero aquí está ahora salgo y me gustaría que me dijerais consejos porque gente realmente tracer para mí se puede convertir en las competitivas bastante fuerte para mí vale creo que un personaje bastante fuerte aquí estaba viendo los controles que todavía no los había puesto es que recordar gente que puse me modifique los controles para nuestro support live wither y yo no sé qué hice que cambié todos también todos los resete todos completamente aquí a ver os digo una cosa disculpadme si alguna vez voy con con un dps como aquí nuestra quería atrás ahí me tocó muchísimo la moral porque no di ni una y bueno creo que me voy moviendo mejor bueno darle puñetazos yo a la gente vosotros como acabo de hacerlo ahora sí de vamos menos mal que mi huido un maker me me ayudó la verdad es que sí que me quedé un poco fatal bueno aquí estamos llevando lo predominamos en toda la partida y la verdad es que estuve bastante contenta en ella mal aquí estamos a mí me gusta esta mira gente me gusta esta mira y bien miren los movimientos que hago hay veces que me noto yo que que no que no se vale por ahora bastante bien yo no sé cómo hago hay un asesinato doble si os soy sincera la verdad es que la la esta la esta la moira fue bastante buena conmigo la verdad me me ayudó bastante claro es un dps pero ocurre como pasa ahora gente que me voy un poquito demasiado para adelante cuando son los de los de daño como tracer a ver yo tengo entendido y también como estoy manejando no hagáis como ahora que me voy a la primera me pongo a la fila ahí me doy cuenta que se bloquea y os me voy me largo y y yo creo para mí que una tracer o todo soldado lo que quieras tiene que estar delante mira mira eso con la ulti vamos ni me lo creo ni yo aquí me doy cuenta de que me lo reviven no me di cuenta antes me pasó guala a ver es que ella tiene muy poquita vida tiene ciento ciento cincuenta a ver ahora sí vale está bien tiene ciento cincuenta de de vida que son de los más digamos de los que menos vida tienen pero si yo me pongo delante por ser un dps me matan enseguida creo que vale me toque creo no me perdona que lo he dicho mal tengo que ponerme detrás de un tanque pero allá voy yo yo es que tanque que le eche delante ahí sí que me voy a ayudar el tanque pero me doy cuenta que la widow maker la ayuda también y yo bueno pues yo cojo el robot y tiro para adelante así que sí que me gustaría alguna alguna idea de manejar a este personaje porque es que me voy bastante bien ahí me quito de vez como me pongo en ay 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 me pongo en la línea de de tiro pero tremendamente muchas veces es lo que sí que estoy viendo ves cuando oigo ostras cuando oigo el sonido de de la ulti de casi me doy cuenta yo me tengo que ir pero vamos tengo que salir volando aquí nos peleamos entre los dos pero bueno salgo yo perdiendo a ver es que era un buen un buen equipo tanto el mío como el el contrincante vale allá vamos mirame allá que voy yo me quedo soy tan adelantada que es que me da igual tener a 3 6 yo voy a primera fila a defender a mi equipo ese es un error mío que tengo que es que lo tengo que corregir pero es que gente no me puede me puede la ansia viva es ahí me pongo yo sola contra todos ahí voy hay pobre tengo a la moira a la moira la tengo fue muy buena eh fue muy buena la moira esta esta moira si que cuidaba vale aquí las dos bueno eso no sabía yo que lo podía hacer eh gente eso de salir de su ulti eh no sabéis como como me sentí digo ostras puedo salir de esta ulti bueno aquí me daba pelo me daba la brisa pero bueno es que era resistente eh mira 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 esto ves eran resistente y claro y no pararon de curarla ahí ahí vamos dios menos mal uy 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 si hombre si hombre donde vas aquí no le dejamos que re no si que revivió si que revivió si 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 ok aquí me doy cuenta me quedo yo sola tío uy que me quedo sola socorrito socorrito no me no me dio tiempo a tirarme para el lado izquierdo pero bueno no pasa nada vamos bastante bien veis como estamos muy igualados aquí me la veo que se sube este aquí aquí y yo pues yo decido perseguirlo también le queda también poca vida gente somos una tracer vale aquí protejo a mi domfis también mientras tanto vale aquí acabamos con el veis mirad ve soy me siento más certera a pesar de que ir bueno este personaje ya lo sabéis va súper rápido pero me me gusta me gusta sabes que te necesito tengo la pega de que necesito un personaje rápido el que sea personajes así más lento no de hecho creo que lo he demostrado vale aquí está ahí me confundo me confundo un poco tiro la ulti donde no es pero bueno no pasa nada por lo menos abrí camino que me dejaba lo que sí que tengo que saber tengo que controlar la E ahí va ahí fuera ahí estaba vale ahí vamos la Mercy fue la Mercy se se buscó su final aquí se puso esta a soltar y ahí me doy cuenta veis veis como yo voy más o menos pero a ver este personaje no lo he tocado tanto como me gustaría pero creo que ya voy cogiendo las mecánicas de Overwatch bueno aquí me doy cuenta yo chao, chao y y acaba aquí está vale aquí me voy a ayudar a mi Cassidy que es que bueno gente he aprendido eso sí que os digo he aprendido que cuando cuando Reaper se se teletransporta me da igual lo dejo lo tengo que dejar porque si no yo misma estoy gastando balas innecesarias venga está está a punto de terminar gente pero estoy bastante orgullosa de esta partida no la estaba grabando pero bastante bien aquí me doy cuenta yo voy voy a por con mi compañera aquí me quitan la ulti pero veis me encanta porque puedo tirar también para atrás y vamos vamos podemos terminar con los enemigos así que me encanta este personaje uy bueno como podéis comprobar me choco un poco con todo lo que hay lo que sí que hago quiero que me aconsejéis también bueno aquí voy a por a por ese casi de enemigo vale bueno aquí y jugaron bastante bien a ver bueno aquí digo me voy para atrás necesito tirar para atrás y no estoy pero muerta muertísima aquí retrocedemos no me acuerdo si llegamos al final creo que sí pero las pistolas me doy cuenta que que tengo que hacer seguir apretando hasta vaciar el cargador aquí ahí es que mirad veis veis como me siento tan a gusto con este personaje me gusta muchísimo y el esto de poder ponerme detrás detrás me encanta me gusta bastante así que me gustaría que me dijerais algún algún consejo porque la verdad es que esta partida me gustó mucho y con tracer no bajo de 15 de 15 que me pone de novedad aquí ah bueno están están aquí de novedad uy esta esta Mercy me gusta eh gente me gusta de hecho es que todas las skins de Mercy me gusta mucho y las de Diva también no sé también de los otros personajes pero la de ellas dos me gustan prácticamente todas me voy a cambiar la abejita me voy a poner esta que que me parece muy guay y vamos a ver tenemos algún este son los gestos este son las poses a ver heroica aleatoria esta la voy a poner ahí la de pistola vale está puesto graffiti tengo algún ah estos son los recuerdos perdón vale si me pongo el del corazón me gusta el del corazón a ver lo tengo puesto si no corazón y a ver bebida de león que hay más que hay más medusa lo puedo equipar este de aquí vale gente ya lo tenemos sabéis que personaje voy a tocar ahora no vamos a probar con la skin de de Messi así que gente os espero vuestros consejos si sois main tres o si no también gente siempre para mejorar siempre viene bien así que me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo con un chao chao